Hola mi gente bella y querida, ¿qué tal? Soy Sandra Rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que Isabel Pantoja, bueno primero hay que recordar que Kiko Rivera se sentó el sábado, el sábado deluxe, dijo como siempre de todo, él se pintó como el bueno, el niño bueno de la familia, el más correcto, el más honesto, el más trabajador, el más todo, él no tiene defecto, él es perfecto, él es una versión de Rocío Carrasco en hombre, pero hoy en la mañana, bueno el fin de semana ya sabemos según los vídeos que yo hice que Asraf estuvo en Viva la Vida y no estaba de acuerdo con su cuñado Kiko Rivera le ha respondido, también lo he dicho en otro vídeo, pero hay que recordar que una de las cosas más impactantes que dijo Kiko Rivera o más destacables es por ejemplo el hecho de que dijera que Isabel Pantoja vivía llamándola en la madrugada para que fuera a salvarla prácticamente de las garras de Asraf. Ayer en el programa Sálvame Kiko Hernández ha sacado unos audios privados que le envió Isa pide unas llamadas que le hacía desesperadamente y Isa Pantoja a su hermano porque había tenido un encontronazo, una discusión con Asraf y entonces le le, ¿qué pasa que no me contesta la llamada? Bueno eso lo dije yo ayer en un vídeo, lo conté y bueno hoy en la mañana ha estado Isa Pantoja en el programa de Ana Rosa y está absolutamente indignada con su hermano, ella dice que quiere tomar medidas contra Kiko, Kiko Hernández y supongo que contra su hermano y dice no voy a permitir que se filtre una conversación privada y ella se preguntaba ¿por qué me llamáis mentirosa? Así se ve perfectamente lo que yo conté. Isa Pantoja responde a las palabras de Kiko Hernández sobre la filtración de mensajes, lo cierto, esto es un mensaje que ella le envió al hermano, esas llamadas y todo esto, pues el hermano fue muy, digamos que vamos a ver dónde está la parte de esta, digamos de afecto, de cariño y de privacidad, de proteger a tu hermana que pasas estos audios para tú no quedar mal. Esto fue lo que hizo. Total que hoy Kiko Hernández estaba como un poco controlado, yo dije este va a despellejar a Isa Pantoja pero no fue así, más bien lo noté bastante cauto y precavido. Y dice Isa Pantoja, estoy en mi derecho de que se me pida autorización, soy la parte implicada afectada. Y entonces dice, yo he dicho que no soy menos que nadie con lo cual no tiene sentido. Le llamo solamente una vez para decirle que estoy agobiada, que necesito que venga a por mí. Además añade que yo me iba a matar las cañas a los dos días, pero que quería adelantar el viaje. Entonces, bueno, ya dice que al final todo quedó en nada, que todo se resolvió. De hecho, ella sale, le mandó una foto como que todo estaba bien y estaba de copas con un amigo. Al parecer es un amigo que vive al lado, que es vecino de ella, ¿no? Y entonces dice, si realmente es tan grave como lo pintáis, entiendo que él hubiera venido independientemente de lo que yo le diga, que si yo le hubiese dicho que todo estaba bien. Entonces ella dice, no sé, esos audios que demuestran más de lo que yo he contado, voy a consultar hasta qué punto puedo llegar yo con esto que se ha filtrado. Porque ella dice, no voy a permitir que de mí tengan que filtrar unos audios de una conversación privada. Asegura que pese a que él ha podido dar su autorización, pero ella es la otra parte implicada en esa conversación y ella piensa que tiene derecho de que se le pida autorización para sacar esos audios. Y yo de verdad que me quedé absolutamente sorprendida de hasta dónde puede llegar Kiko Rivera, ¿no? Aparte de todo eso, pues Isa Pantoja deja por los suelos a Kiko Rivera. Dice, quererme es justo lo contrario a lo que has hecho. ¿Qué me estás contando? Ella tiene una cosa que de verdad la felicito muchísimo porque se desenvuelve muy bien a la hora de defenderse. Creo que la universidad le ha venido súper bien, está súper segura a la hora de hablar. Se defiende demasiado bien porque sabemos que Kiko Rivera tiene un pico de oro. Él habla de las mil maravillas. Él todo le explica que lo escuchas y te lo crees, ¿no? Pero escuchando esta mañana a Isa Pantoja y en sus anteriores intervenciones, de verdad que habla con absoluta coherencia y seriedad. Y este dice, no tengo ganas, se me ha quitado la esperanza de acercar postura. Es decir, que ahora no le provoca pues arreglar las cosas con su hermano porque ella ve en el fondo que su hermano no está dispuesto a arreglar nada con ella. Dice que no le interesa el conflicto, pero va con la sudadera cantora Ismain. Eso es como para provocar de todas maneras. Yo lo de cantora Ismain lo veo también como una publicidad que le está haciendo a esta marca de ropa con ese nombre tan provocador que cantora es mía. Y dice, quererme y protegerme es ir a los cumpleaños de mi hijo en el bautizo en todos los momentos y no lo has hecho. Dice, no tengo ganas, se me han quitado la esperanza de acercar postura. Esto no es tender puentes, al contrario. Luego sobre la acusación que le hace Kiko Rivera, que habla mal de la familia, declara, todo lo que digo aquí no es porque me levante y diga, me voy a meter con Kiko Rivera porque quiero. Yo respondo a unas palabras de una exclusiva que ni él entiende. Y te digo que como ella misma también ha dicho hoy en el programa, que si ella quisiera hablar del hermano, ponerlo entre las cuerdas lo hace perfectamente porque tiene demasiada información y tiene cómo hacerlo. Pero ella simplemente no quiere entrar en este juego del hermano. Ella no le interesa entrar en ese juego de maldad que tiene el hermano contra ella, contra Anabel y contra la madre y contra el mundo. O sea, las únicas personas buenas para él, que sirven para él en este momento, son su mujer y sus hijos y nada más. Otra cosa que dijo Isa Pantoja es que Kiko Rivera se cree el rey de cantora. Y es verdad, evidentemente, él se cree el amo, el dueño de la razón. Luego, respecto a la venta de cantora, dice, esa venta es muy complicada. No has parado la venta porque nadie te la compraba. Él tiene muchos problemas que todos sabemos. Yo sé, los amigos de mi madre, mi prima, nos los tragamos y nos los aguantamos. De mí nadie puede decir nada. ¿Qué más vas a sacar de mí? Nada, dice Isa. Relata sobre los conflictos personales con su hermano. Luego dice, él no puede decir nada porque con él hablo, no hablo nada. Prácticamente desde que tengo 18 años he estado enfadada con él. ¿Qué me estás contando? El que habla siempre es él, el que me pone verde y el que ha dicho todas estas barbaridades que también ha puesto en boca de su madre, además. Dice, él cuenta que mi madre le dice, ve a poner verde a tu hermana en la tele. Lo que hace es tranquilizarla, no ir a la tele, ponerme verde y encima cobrarlo, quererme y protegerme. Es justo lo contrario que ha hecho él hasta ahora. Y dice, quererme y protegerme es ir a los cumpleaños de mi hijo, en el bautizo, en todos los momentos y no lo has hecho. Y dice, no vale que pongas verde a esta cadena y luego te sientas. No me voy a callar más. Además, Isa Pantoja dice que no se cree lo del apellido. No me lo creo de él, nada. Dice, me hacen sentir menos. Y él va diciendo las cosas por ahí. Vamos a ver que nada de lo que ha contado Kiko Rivera lo ha dicho Isabel Pantoja. Nada. Todo esto ha sido cosa de Kiko Rivera. Además, bueno, Joaquín Pratt, por lo menos, ha protegido a Isa Pantoja y dice, me parece una injusticia a la putada que le está haciendo a su hermana. Esta vez no tiene límites. Ha pasado una línea muy fina haciendo esto. Obviamente, le dice Isa, le voy a contestar, recoger la dignidad que ha tirado de mí por todos los platos. O ella lo que quiere es defenderse y aclarar punto por punto las cosas que él va diciendo. Otra cosa muy interesante y es lo que decía hoy Kiko, Kiko Matamoros, porque claro, Kiko Matamoros defiende absolutamente a Kiko Rivera por afecto, por lo que sea. O sea, él lo que sí yo veo que le critica un poco y sin embargo sigue adelante, perdón, en las críticas de Kiko hacia su madre. Es que a él no le parece bien que Kiko haya contado todo lo que ha contado y del modo que lo ha hecho de Isabel Pantoja. Pero este domingo Isa ha estado visitando a su madre porque ella ya la semana pasada dijo que posiblemente el fin de semana iba a ir a visitar a su madre. Total que el sábado Isabel Pantoja llamó a su hija y le pidió que fuera a Cantora. Dice Isa Pantoja que su madre, ella se siente una niña deseada porque además su madre dice mi madre cada vez que me ve me lo demuestra, que soy súper querida, que soy una niña deseada. Es decir, que tira por suelo todo aquello que cuenta Kiko, que básicamente lo del apellido, ¿no? Pero ella dice que su madre tuvieron una larga conversación y en esa conversación hablaron un poco nada más de esa entrevista de Kiko Rivera del sábado, pero también hablaron de muchísimas cosas. O sea, dice que le encuentra mucho mejor del tema de la muerte de doña Ana, que es normal que ella entiende perfectamente que su madre esté como esté porque se le ha muerto el ser que le dio la vida. Le pareció fatal que Kiko se riera del tema de las cenizas. Además de todo eso, ella insiste en que ahora va a estar más pendiente de su madre, que Isabel Pantoja nunca le ha cerrado la puerta, que él tiene las puertas abiertas para ir él y las niñas cuando quiera. Y ella dice, yo llamo a mi madre, nos estamos llamando siempre y puedo ir a visitarla. ¿Qué pasa? Que Kiko Matamoros salta. Ay, cuando tuviste que tuvo que saltar la verja. ¿Qué pasa? Que si tú te sientes en un plató y rajas lo más grande de tu madre y de paso tu niña, digamos que no te defiende normal, que como ser humano, como mujer sienta dolor y no quiera ver a sus hijos por un tiempo en plan castigo. Ah, pues los platos de televisión todos han dicho que qué mala madre que no quiere ver a sus hijos, pero es simple y llanamente un castigo, una forma de castigar, porque no se puede aplaudir y premiar todo lo que ha dicho Kiko Rivera, que poco a poco se le estamos desmontando el chiringuito, poco a poco se está desmontando la cantidad de mentiras que ha dicho Kiko Rivera simple y llanamente para hacer caja, para ganar dinero. Bueno, entonces Kiko, perdón, Isa Pantoja ha aclarado que su madre está de duelo, pero que también el duelo con su hijo no se le va a quitar en la vida, es decir, que tiene ese dolor inmenso por todo lo que ha contado y lo que está haciendo Kiko Rivera con ella. Que no hablaron de eso, también Isa dijo, yo no voy a contar muchas cosas, evidentemente, de las que he hablado con mi madre, pero sí te puedo decir que Kiko tiene las puertas abiertas, que yo tengo las puertas abiertas y que ella, Isa Pantoja le demuestra cada vez que se ven el amor tan infinito y grande que le tiene, que eso de que es una hija de segunda, pues nada, que eso es mentira. Mira, lo que no hay es que tapar el sol con un dedo. Pero Kiko Rivera lo ha hecho fatal y yo creo que se está retratando. Ahora, como vino a decir que media sed es una mierda, ¿qué está haciendo hoy Sálvame? Pues desmontándolo y está sacando gente que tiene mucha información de él. Ya sabemos que este programa trabaja en base a eso, ¿no? A destruir, a vengarse, pues ahora como Kiko Rivera dijo que media sed era una mierda, se nota que se sentó en el sábado de luz porque tenía un contrato que cumplir y tuvo que sentarse, no le quedó otra. Pero es evidente que ahora Sálvame pues quiere destapar todas las mentiras de Kiko Rivera y hoy llevaban a un supuesto ex amigo que tiene fotos y cosas comprometidas de Kiko Rivera. En fin, ya sabemos cómo se mueve Sálvame. Pero sí que te puedo decir que Isa Pantoja ha cambiado muchísimo, está pulidísima. Al final no sé si es verdad que la maltrata, lo que sea, pero lo cierto es que es una chica que está absolutamente centrada. Ella inclusive dijo del hermano que parecía el hijo de ella que tiene 7 años por la forma de comportarse. Y aparte de todo esto, Isabel Pantoja reaparece tras dos meses encerrada en Cantora. Aparece la foto en la revista, creo que 10 minutos, está más delgada, pero bueno, Isa Pantoja dijo que de ánimo y de todo está mucho mejor, se está recomponiendo, es normal. Después de todo lo que emocionalmente ha sufrido Isabel Pantoja en todo este año, la pérdida de su madre, los ataques de su hijo, en fin. Bueno, mi gente, yo espero lo que te quería comentar por este vídeo. Kiko Rivera ha atacado a su hermana, su hermana ha respondido y yo sinceramente estoy del lado de ella. Ok, ella ha cometido errores en el pasado, pero evidentemente esta chica ha madurado, es una chica que está absolutamente centrada y el que está dislocado y fuera de sí, pues es el hermano y a las pruebas me remito. Bueno, mi gente bella, un besazo enorme. Si te ha gustado el vídeo, pues dale un like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y además de todo eso, no te olvides activar la campanita para que YouTube te avise que he subido un vídeo y también si te apetece, pues comparte este vídeo en tus redes sociales. Un besazo enorme, mi gente bella, y hasta el próximo vídeo. Chao.